Subestimar 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 Control sobre toda mi pasión Fue tu plan perfecto Y hoy grito eso no me acabó Solo fue diversión Ahora sí vamos a jugar el juego Ustedes, nosotros y los que quieran Ahora sí vamos a jugar el juego El bueno, el malo y el feo Tengo tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.